bueno hoy hemos venido de paseo miren qué rico se siente hoy si va a llover mire lo mire lo ligan de la sonrisa fingida del día cuando uno le habla y el agua está bien miren las pastillas que él quiere irse a meter quién le hizo dar un chapuzón él dice que se va a ir a tirar con todo dice el agua lean a dónde está hecho el niño juntos juntos no hayamos venido así pero van quiero ver hasta ahora y la vez que venimos aquí solo pero sin grabar venimos quiero ver cuando usted vino con los bichos no pues yo me siento bien me siento a gusto y pues feliz y contento y lean aquí se los va a dormir después de la bañada no es que los vamos a bañar y los vamos a ir para allá que vaya a dormir verdad mi amor porque si no allí no me va a gustar cuando los niños empiezan a restregar los ojitos es porque ya tiene un sueño mira hasta donde le ha pasado la chuquedad ya le van a ver negrito mire ve si como lo andamos gateando allí pues aquí andamos nosotros en esta hermosa miren que rico norte y aquí ve una rica brisa porque tiene ganas de llover miren como se mira ahí para allá está súper oscuro oscuro gracias a dios que no ha habido sol ahorita ajá y pero el agua que quiere caer es la de los jocotes no el agua es el agua del cielo la que quiere caer la que engusana los jocotes ah ok si la que engusana los mangos también pero los jocotes es raro que los engusane solo cuando ya están bien maduros sazones sazones que ya casi por madurar pero el jocote que no ajá los mangos aunque estén sazones los pero es raro el mango porque el mango que nosotros tenemos el de allá donde la ver el mango negro mango negro que le dicen ese nunca engusana y es riquísimo y si dura ajá y el el mango cuma si es engusana si va no creo que no el jocote del jocote que nosotros tenemos allí del chapín que le dicen no es engusana ese no es engusana y ya para ese tiempo usted ya va a comer jocote si este es mango indio cuando no mango indio es ese palito que está ahí ves pero no tiene no aquel de allá es el último queremos ir a andar allí vamos a ir a ver cómo es que se mira el clima y los los cipotillos que andan allí es bueno no ya no sé pero si está chulada aquí vaya pues entonces nosotros vamos a ir a bañar andamos al lado del plus andamos al lado del plus de las sedes pero gracias a dios pero gracias a dios porque ellos son bendecidos y ellos bendecen a otras personas a veces así es igual que jonathan si ellos así son imagínese todos estos días que no han habido agua cuanta gente no se ha beneficiado de allí cuanta gente no se ha ido a y ahorita vamos a ir aquí vamos a bañar porque lian ya se está desesperando él quiere agua y es que como lo bañamos en la tarde y dos bañadas de la edad vamos a ver pues despacito o me llevo el niño yo para que no para que lo baje si venga tete mamá venga tete mamá venga tete mamá vaya pues así que vamos a darles un chapuzón o primero hubiera bajado y después le hubiera cansado el niño despacio despacio creo que chiquita las tabas chiquita las tabas de pito dijo malo ajá no pito es más alto que usted va Luis si de poco es igual vaya aquí es donde estuvimos la vez pasada también haciendo las enchiladas mire que bonita dejada el plus elme don elme si bien don elme y hasta la lámpara allí ya la ponen que bonito está pero ya la ocuparon fíjese ya veo que hay leña si hay leña ajá pura pilita ha quedado miren si bien bonito porque este hasta como patiacito dice ajá como para poner mesa o algo así podemos pedirle permiso para venir a hacer una carne hundilla ah pues si si está bien bonito vaya en instagram vamos vamos ahora ah hoy fue el bautizo si ah si hoy fue el bautizo aquí hoy se bautizaron unos hermanos mira mira la aguita mi amor quiere irte a meter el cosito precioso mi amor quiere irse a bañar usted ajá si ya jodió ya quiere irse a bañar vaya a bañar si pi si le mojo la ropita si aquí le traigo para cambiar lo que nos traje fue una bolsita para llevarnos las mojadas ya vamos a ver vaya aquí podemos venir a lavar también mirenlo ya va a ver lian espereme me voy a quitar la mochila vaya li por primera vez se va a bañar lian con usted ah si si no cámara ya has bañado conmigo no mentira ah si ah si ah si con usted ni una vez ha bañado meterse así no dice ah donde allá nos metimos aquel día que la iba allá donde bajo a lavar ah si yo también aquel día que fuimos al río paz vaya pero es el primer vez ah vaya esta segunda vez esta es segunda vez lian el agua vaya vaya aquí quería bañarse usted miren miren si era esto le encantaría mira se paró ya miren y el agua del río Luis tiene un gran secreto fíjese porque hace para los macizos hace que los macizos hace que los macizos más rápido ay hombre es verdad mi amor ahí está feliz usted ah ahí está feliz usted mi cielo lian mamut vicioso y ahorita está limpia el agua porque no hay nadie allá arriba miren miren bien paradito está ahí y bien si no le digo miren Dios ay sí mi caso miren bellas miren mug�� desesperado porque quería bañarse quería darse su chapuzón él adentro del río es eterno también cuando lo bañamos en la bañerita lo vamos a meter un día y le vamos a grabar cómo se baña él ¿verdad mi amor? ¿cómo le hace el carro mi cielo? ¿mí? un mango un mango aquí también vinimos a grabar con con el canal de mi mami ¿vale? con aventuras varias veces varias veces vinimos a grabar ahí también allí ¿a dónde? allí cuando las chambrosas veníamos las chambrosas que decían que ésta era la sede y allá donde mi hija también ajá cuando los molestaban sí recuerdo mi amor que quedan y no se olvidan ¿sí? sí me imaginé como que dijera Henry al ver a Elián aquí ¿por qué? yo ante noche hace tres días le conté que había soñado que él había salido y que malo y yo todos los que lo queremos bastante vi yo de que lo estábamos allí con él hasta siesta le habíamos hecho vi yo que va a celebrar con él y él bien contento y feliz primero Dios que hay un Dios que todo lo sabe y todo lo ve primero Dios que va a salir él pronto sí y él es nuestro defensor siempre 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 no hay que confiar más en que en otras personas sino que solo en en él sí y cuando hay cuando uno les por lo menos cuando ponen ayuda que son los abogados primero está el abogado de ahí arriba y después el de la tierra así es vaya pues espero que les guste este video así que vean y disfruten dándose un chapuzón ¿lían? sí mi amor así que que Dios me los bendiga siempre gracias por estarnos apoyando un saludo muy especial para cada uno de ustedes que Dios me los bendiga y hasta un próximo video muchas bendiciones